Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Los visitantes de la Casa de Huéspedes Ilustres de Cartagena acostumbran a dejar un mensaje especial para Colombia durante su estadía en la heroica. Hoy, el día del fin de la guerra, se abrió una página especial para dejar consignados allí los deseos de quienes asistieron al nacimiento de una Colombia en paz. Un agente 001 de esta sección obtuvo lo que muchos querían captar con sus cámaras. El momento exacto en que el secretario de Estado norteamericano John Kerry escribía el mensaje de saludo y felicitación a los colombianos con motivo del fin del conflicto. Este es el mensaje que dejó escrito el secretario Kerry que dice Es un día extraordinario para Colombia y todos los colombianos. Es un privilegio compartir un acuerdo y una promesa de paz. Felicidades a todos. Los Estados Unidos de América trabajarán mano a mano con los colombianos para hacer que esto valga la pena. Y así debe ser. Todos, absolutamente todos, debemos aportar nuestro mejor esfuerzo para que el futuro que comienza hoy valga la pena.